¿Qué es la Comisión Mixta Tarifaria? El día de ayer la Comisión Mixta Tarifaria sesionó y ¿qué crees? Aprobó el aumento a la tarifa del transporte público. La tarifa general subió en un 9%, la tarifa de Pagobus en un 11% y la tarifa preferencial en un 23%. Es importante que sepas que la Comisión Mixta Tarifaria ya es obsoleta. Sesionan prácticamente en lo oscuro y sin información abierta al público. Es necesario reformar el reglamento de movilidad en el municipio, incluso a nivel estatal, para que exista un Consejo Ciudadano, un observatorio de movilidad que le dé orientación a la movilidad del Estado y del municipio en León. Si no, seguiremos cada año, cada dos años o cada tres años sufriendo un aumento sin justificación. Es urgente que nos pongamos las pilas y que participemos todos en la movilidad del León.